Un concejal, un gasolinero, una periodista de televisión española, un empleado de los supermercados Día, una locutora de radio de la cadena SER, y así hasta ocho personas de diferentes ámbitos laborales han sido entrevistadas para explicar su testimonio en el tiempo de confinamiento, del cual estamos a punto de cumplir un año. Son algunas de las entrevistas que estoy sacando por bloques. Esta sería la cuarta entrega. Ya sacamos el espacio para los secretarios, para los docentes, para algunas personas de la Iglesia Católica, y aún quedaría uno más. En este vídeo tenéis un pequeño extracto del testimonio de cada uno, y en el comentario fijado, la versión extendida. Los ocho testimonios enteros, uno detrás de otro, que no dejan de ser fuentes de este periodo de la historia presente que todavía seguimos viviendo. Y nada más, empezamos. Sí que es cierto que, por ejemplo, Carlos Camioneros, llegó a nuestros oídos que había este servicio que directamente no les dejaban ni pasar al baño, ni absolutamente nada. Claro, nosotros que tenemos familia de camioneros también, que hemos llevado el camión, sabemos que la soledad del camión y la importancia del descanso cuando estás en el camión, son vitales. Entonces, hicimos un llamamiento por Facebook, incluso, para que los camioneros pudiesen venir, aunque no repostasen, utilizar los baños, se les invitaba a café, incluso algo de almorzar, pues a intentar colaborar. ¿Qué dinero íbamos a perder? Nos da igual, entre comillas, un poquito más, y colaborar con la causa, que ha sido muy gorda la que estamos viviendo. Y unos días antes del estado de alarma, pues se publicó un bando en el que se decía, sobre todo, se fijaban los días en función del apellido del vecino o de la vecina, para que pudieran ir a comprar. En aquellos momentos, recordarás, donde todo el mundo, pues bueno, yo creo que llamados un poco por un efecto miedo, pues todo el mundo se dedicó a comprar casi compulsivamente. Entonces, para intentar evitar ya las aglomeraciones en los centros comerciales, aunque la verdad, que el propio centro comercial y las propias tiendas, que estaban abiertas, pues limitaban el aforo, pues se hizo un bando para intentar que no coincidiera tanta gente. Sin embargo, luego ese bando se revocó, porque este día la capacidad jurídica, en este caso del alcalde, para estas cuestiones. Y entonces, durante todo el estado de alarma, el municipio ha estado trabajando un poco, sin saber muy bien, muchas veces, pues si las normas eran o no de aplicación, porque al final dependemos de una instancia superior, que es quien te las tiene que validar. Lo que sí que puede hacer el ayuntamiento, y es lo que sí que ha hecho, ha sido mantener los servicios municipales, a la operatividad máxima posible, y sobre todo, yo creo que toda la acción del gobierno se ha fijado muy mucho en el tema de los servicios sociales, como no puede ser de otra manera. Entendíamos que durante el estado de alarma había gente que lo iba a pasar muy mal en casa, y todos los servicios sociales, tanto de ayuda psicológica, o de entrega incluso de alimentos, han estado funcionando como una prioridad. El primer día sí que fuimos todos los compañeros allí a la radio, a la emisora, porque eso, pues no se sabía muy bien si se podía teletrabajar de alguna forma, si no se podía. Llegamos allí y nos hicieron lo primero en un certificado para poder ir a trabajar allí físicamente. fue todo como un poco de ir improvisando sobre la marcha. Entonces, claro, para un programa como el Epiporo y Guadalajara, que realmente es entretenimiento, por así decirlo, y cosas que pasan, pues fue un cambio muy drástico, porque de repente no pasaba absolutamente nada en la ciudad, todo el mundo estaba encerrado en su casa, había que hacer programa igualmente durante casi dos horas, como tampoco se sabía muy bien nada concreto, ni del virus, ni de nada, pues tampoco podíamos dar información concreta. Entonces, tuvimos que ir eso, pues adaptándonos sobre la marcha, inventando secciones, pues me acuerdo que hicimos una los primeros días que era con talleres para entretener a los niños en casa y una locutora, vamos, una colaboradora a la que llamamos por teléfono empezó a hacer como talleres, a contarlos en la radio para que los niños lo pudieran hacer en casa. Fue todo eso, como muy sobre la marcha, mientras a la vez estaban intentando ponernos el teletrabajo, en donde después, eso, pues tuvimos que improvisar muchas cosas, intentamos que la gente hablas en la radio o nos llamase. Fue muy caótico, porque de repente teníamos una situación nueva, lo que es para la democracia, porque en esto nunca se había vivido, teníamos que las escuelas donde nosotros prestamos servicios, pues estaban cerradas, el tema de los ERTE, que fue un mecanismo que se utilizó, el tema de las contrataciones, se suspendían muchos contratos, a nivel de mundo privado también, los alquileres, bueno, llegó un boom de, bueno, y ahora qué, resolver los conflictos, de decir, bueno, ahora ante una cosa nueva vamos a buscar mecanismos para adaptarnos. el Estado, pues como es normal, actúo rápido, entre comillas, y esto equivale a que se dejan muchas lagunas y muchos vacíos y que a veces las normas se dedican pero no son lo bastante claras o se interpreta, la propia administración interpreta una cosa, primero A y después como va evolucionándolo, cambia el criterio interpreta B, entonces fue una parte caótica, yo me acuerdo el primer mes que no era la tranquilidad de la oficina que hacías tu horario de oficina, te podías tardar media hora más y ya está, no, ahora era como todo, necesitamos esto, necesitamos saber qué va a pasar, necesitamos un ambiente, yo lo diría, raro, novedoso y caótico. Pues nosotros sobre todo hemos estado muy pendientes y muy presentes en la red de cuidados del barrio de centro, que es al final, pues bueno, movimientos sociales, colectivos sociales que se unieron o que todavía siguen uniéndose para poder aportar comida a personas o familias pues más vulnerables, ¿no? Eso es una parte, luego también muy atentas a cómo estaba la situación de atención primaria de los centros de salud, ¿no? Muchos centros de salud cerraron para que todos esos profesionales y esas profesionales fueran, por ejemplo, a dar intervención sanitaria, atención sanitaria IFEMA y, bueno, pues también como muy pendientes de cómo estaba siendo la situación de intervención y atención en el distrito centro, ¿no? Y otra línea y otra pata en la que también hemos estado muy presentes pues ha sido sin duda el de los servicios sociales, ¿no? Esa atención social a esas familias, personas, colectivos más vulnerables que con la emergencia sanitaria pues se ha visto pues se ha visto empeorada y pues está haciendo un seguimiento de cómo estaba cambiando el distrito centro en función de sobre todo de estos tres temas que son de alguna forma temas que han afectado a la salud, ¿no? De las madresneas y las madresneñas que habitan en el distrito centro. Algo tenemos que hacer para echar una mano en el tema sanitario, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, pues lo que decidimos fue lanzar una campaña en colaboración con otras asociaciones y con voluntarios de, bueno, pues de diferentes orígenes, de diferentes formas de pensar. Ha sido una campaña muy, muy transversal y eso yo creo que ha sido algo, un aspecto muy bonito de esta campaña. Fue una campaña de, bueno, pues de confección de mascarillas, ¿no? Si recordamos al principio de la crisis, bueno, pues la falta de EPIS era una gran tragedia, ¿no? Bueno, pues nosotros nos pusimos a hacer mascarillas, mascarillas caseras, por supuesto, pero que luego repartimos en residencias de mayores, en comedores sociales, incluso en hospitales. También nos pidieron gorros, batas lavables y, bueno, pues fue una campaña muy bonita en la que, bueno, pues esperamos haber contribuido y la verdad que todos estos centros, las residencias, los hospitales, los comedores sociales, bueno, pues nos transmitieron un agradecimiento muy, muy emotivo la verdad que fue muy bonito. Hemos colgado vídeos nuestros de esta campaña, sobre todo con el objetivo de contagiar y de transmitir esa labor social, ¿no? Que yo creo que, como digo, ha sido una respuesta común en toda la sociedad y, bueno, pues al igual que lamentablemente el virus se contagia, esa buena acción social también se contagia y eso es lo que tenemos que potenciar. Si te estuviese viendo este vídeo algún chaval que quiere ser periodista, que se está pensando en estudiar periodismo, que esté estudiando la carrera, ¿qué consejo, vamos a decir, técnico, logístico y qué consejo personal le darías de cara a la experiencia de estos últimos meses? Pues no lo sé, hombre, igual que ha sido dura y que ojalá que no la hubiésemos tenido que vivir, pero laboralmente también ha sido una experiencia bonita, entiéndase la palabra, ¿no? O sea, ha sido muy interesante vivir esto y contarlo y sentir que, es verdad, que sí que sentíamos que estábamos haciendo algo útil, que era necesario contar lo que estaba pasando cuando la mayor parte del país estaba encerrada en su casa. Entonces, esta experiencia, igual que en otros momentos dices, pues no estoy en periodismo porque es muy difícil conseguir un buen puesto porque no hay, hay mucho trabajo precario porque es complicado, pero claro, ahora mismo yo con esta experiencia pues es maravilloso, la profesión es muy bonita si llegas, entonces, como yo creo que, por ejemplo, igual que un médico o un sanitario cualquiera es muy vocacional, si una persona tiene la vocación lo tiene que hacer y no tiene que pensar ni en salidas ni en cómo va a estar el futuro de la profesión, yo creo que ya está, se tiene que meter y la vida ya le irá llevando por donde sea. Yo me acuerdo que de estar en mi caja, hacer venta, normalmente haces, vendes a lo mejor mil o dos mil euros si va muy bien y es que ese día estuve en caja y dice, venta propia mía dice como cuatro mil quinientos pavos, o sea, una burrada, o sea, doble E y esos fueron los dos primos días. Luego es verdad que venía un montón de gente porque venía gente que dice que nunca había venido a esta tienda, gente de fuera de los pueblos también venía, iban a lo que fuese que estuviese abierto y comprar. También digo que es una locura porque luego la gente compraba cosas sin sentido, o sea, la tarde conserva como si de repente fuera, o sea, es que no íbamos a cerrar, obviamente, o sea, nunca, en ningún momento cerramos. Los productos, sí es verdad que pues lo típico, lo que salía en las fotos de que la gente se llevaba todo el papel higiénico y se quedaba el estante vacío, pero nosotros teníamos cambio en todos los días, al final reponen. ¡Gracias!